Bueno, en primer lugar, acabo de venir de la mesa y la decisión, digamos, obviamente que se ha tomado es que el Congreso tiene que comparecer ante el Tribunal Constitucional por esta cuestión. Nosotros esperamos que esa comparecencia signifique la defensa clara de la autonomía parlamentaria, que se denuncie con claridad que aquí ha habido una violación de lo que se ha atropellado, y eso es la inviolabilidad del Parlamento, que aquí, si se han vulnerado derechos, son los derechos de la mayoría de los diputados y diputadas que querían que esta norma salga adelante y que se ha hecho, como digo, a través de un mecanismo espurio, que es intentar introducir por la ventana una norma que estaba derogada para que el Tribunal Constitucional pueda impedir que haya un debate parlamentario. Eso es inaudito, no se había producido en 40 años de régimen democrático. Hay muchas vías para defender los derechos de los diputados, para presentar recursos, pero ninguna de esas vías justifica la interrupción de un debate parlamentario. Por lo tanto, nosotros, ya digo, nos vamos a sumar a todos los recursos que se planteen, a todos los recursos que se están estudiando en este momento, y de la misma manera, a todos los cambios legislativos que permitan que se acabe con esta situación irregular, con esta situación anómala, y se renueven cuanto antes las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Gracias.